Un conductor intentó embestir a dos carabineros durante un control vehicular en el centro de Santiago. El hecho ocurrió en la intersección de Huérfanos y Rafael Sotomayor, donde el conductor de un auto gris, al parecer un Volkswagen, trató de atropellar a los policías para evitar ser fiscalizado. Una carabinera disparó su arma en respuesta, pero el conductor logró huir. Afortunadamente, no hubo heridos y el sujeto escapó hacia la calle Agustinas. Las cámaras de seguridad captaron el auto, pero no se pudo identificar la patente. Carabineros sigue investigando el caso para dar con el paradero del responsable. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.